Después de varias misiones Apolo para preparar la llegada del hombre a la Luna, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Mike Collins fueron los encargados de conducir el Apolo 11 hasta nuestro satélite. Despegaron del Centro Espacial Kennedy el día 16 de julio de 1969 a las 13.32 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich. A los 11 minutos, la nave había abandonado la órbita terrestre, se liberaba de las últimas partes del cohete impulsor Saturno y se dirigía hacia la Luna. Al cabo de cuatro días, los astronautas llegaron a la órbita de la Luna. Allí, Armstrong y Aldrin subieron al módulo lunar, que se separó del Apolo 11, desde donde Collins controlaría todos sus pasos para el regreso. A las 13.56 del 21 de julio, Armstrong descendía por la escalerilla del módulo lunar y pisaba la Luna pronunciando la célebre frase Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Poco después, Aldrin pisaba la superficie lunar para realizar diversos experimentos y recoger algunas muestras. Collins, entre tanto, seguía en órbita esperando el regreso de ambos. Tras los últimos experimentos y un tranquilo viaje de vuelta, el 24 de julio pisaban de nuevo la Tierra, donde fueron recibidos como héroes. Desde entonces, el nombre de Armstrong, Aldrin y Collins quedó grabado en los anales de la historia espacial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!